Lionel Messi, el capitán de la selección argentina que jugará contra Paraguay hoy por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, destacó que no se equivocó cuando eligió continuar su carrera en el PSG tras su traumática salida del Barcelona y dijo que París cumple con los requisitos para ser feliz. En una entrevista concedida a una revista deportiva francesa que sacó un adelanto de la nota que publicará completa el sábado, el rosarino, de 34 años, concedió una extensa entrevista a la revista deportiva France Football en la que destacó que no se arrepiente de la decisión que tomó al abandonar su club de toda la vida, el Barcelona. No me equivoqué cuando elegí venir al PSG. París cumple con todos los requisitos para ser feliz, remarcó Messi. Es el mejor lugar para abordar otro intento en la Champions League, señaló el astro, quien pretende contribuir a que el PSG pueda obtener por primera vez ese título. Messi salió entre lágrimas del Nou Camp pero llegó con una sonrisa al Parque de los Príncipes, contento por volver a juntarse con su amigo Neymar. En el Barcelona su ausencia se ha notado desde el principio, publicó el periódico catalán Mundo Deportivo. La revista France Football es la que otorga el Balón de Oro cada temporada y en ese sentido Messi aspira a ganar ese galardón por séptima vez en su vida en una ceremonia de premiación que está programada para el 29 de noviembre en el Teatro Châtelat de París. Si bien Messi no tuvo un primer semestre del año fructífero en el Barcelona puesto que no logró ningún título, se obtuvo la Copa América con la camiseta celeste y blanca del seleccionado argentino, en la recordada final ante Brasil con triunfo por 1 a 0 en el Estadio Maracaná con gol de otro rosarino, hablamos de Ángel Di María.